En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jornadas que hizo la Santísima Virgen María desde Nazaret a Belén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, divino y eterno Verbo y Dios encarnado en las entrañas de María Santísima, el amor que me tienes te hizo bajar del cielo a la tierra hasta ponerte en un establo. Oh, cuánto siento haberte cerrado las puertas de mi corazón, dándote con ellas en la cara, haciéndome sordo a tus divinas inspiraciones y llamamientos. Cuando con tanto amor viniste a los desiertos del mundo a buscar la perdida oveja de mi alma, con tantos trabajos para llevarla a los apriscos de tu gloria. Rompe, Señor, los cerrojos de este ingrato corazón mío, con la luz y conocimiento de mi aborrecible ingratitud. Si buscas pesebre donde reclinar la cabeza, pesebre pobrísimo es mi corazón. Consume con el fuego de tu amor hasta las briznas y paja de imperfecciones. Y aparta de mí todas mis abominables culpas, las cuales de todo mi corazón me pesa de haberlas cometido contra ti y delante de ti por ser quien eres. Y pues vienes a buscar no justos sino pecadores, yo soy el mayor de todos y quien más que todos te ha ofendido. Confío en tu misericordia que me perdonarás y darás gracias para servirte y para saber amarte con perseverancia hasta el fin de mi vida. Amén. Consideración para el día noveno y último. Hemos llegado, alma mía, a la última posada y palacio que le previno el Eterno Padre a su unigénito Hijo para su nacimiento. Y es una humilde cueva y pesebre de brutos. Donde puedes considerar cómo habiendo llegado los peregrinos sagrados dan gracias al Eterno Padre por aquel humilde y despreciado refugio. Después lo barren y lo asean y a su imitación hacen lo mismo los ángeles, que de guardia asistían a nuestra Reina y Señora. Mira y contempla cómo el Santo Esposo desdobla el fardo y con la humilde ropa adorna el pesebre, que sirvió de cuna al Hijo de Dios, y de cama para el descanso de su Santísima Madre. Se retira a un rincón del portal, y que llegada la medianoche sintió nuestra gran Reina y Señora que se acercaba a la hora de su dichoso parto. Hincada de rodillas, puestas las manos en el pecho, los ojos levantados al cielo, elevadas las potencias y sentidos, toda divinizada dio al mundo al unigénito del Eterno Padre y Suyo, Cristo Jesús, Dios y Hombre verdadero, a quien en brazos de San Miguel Alcángel adoró, y recibiéndole con profunda humildad y reverencia en sus santísimos brazos, le adoran los santos ángeles con el altar sagrado, como a su verdadero Dios, Señor y Creador. Contempla también el gozo de San José, cuando despertando de aquel dulce sueño en que estaba mirando tan soberano misterio, vio en brazos de la aurora al divino sol de justicia, desterrando las sombras de la noche con su increada luz, alegrando al mundo con su venida. Y a aquella humilde cueva hecha un abreviado cielo, y viéndole su Santísima Madre tiritar de frío, le envuelve en aquellos humildes paños, en aquellos pañales, le abriga entre sus pechos, le regala con su dulce néctar, y le pone entre la paja y el heno, donde le adoran los brutos como a su Hacedor y Señor. Y con la noticia que tuvieron los pastores por un ángel, con júbilo y alegría, vinieron en busca de la luz. Entran en la cueva, y dando el para bien a la Santísima Madre, reciben al niño en sus brazos, con singular regocijo y alegría, gozándose el tierno infante de tener sus delicias con los hijos de los hombres. Este día todo es gozo y alegría, al ver a Dios hecho niño tierno en un establo, ceñido en los brazos, envuelto en mantillas, al león de Judá, hecho cordero humilde en una cueva. A continuación, se rezan nueve Ave Marías, que si se puede, se han de rezar de rodillas, como quien va acompañando a la Santísima Virgen María. Y llegado a las palabras, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, recomienda el ejercicio, besar la tierra o el suelo, si se puede, adorando al Verbo encarnado en sus purísimas entrañas, con profunda humildad y reverencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Oh purísima Madre del Verbo Eterno, que llegando a la humilde cueva de Belén a las nueve de la noche, buscando posada entre brutos, ya que no te la daban los hombres, hallaste aquel establo y pesebre, y después de haberlo barrido y aseado, y llegando al punto de la medianoche, sentiste singulares movimientos del niño Dios en tus entrañas, deseando salir al mundo el divino sol de justicia, para desterrar las sombras de la culpa y llenar al mundo de gozo y alegría. Viendo ya entre nosotros al prometido Mesías, al deseado de las gentes, nuestro dulce Redentor, con la mayor reverencia que puedo y debo, adoro al Verbo encarnado en compañía de todos los santos ángeles, y especialmente con el coro de los serafines, y en su compañía te doy infinitos plácemes y enhorabuenas, por haber parido, sin dolor alguno, al divino Jesús, quedando intacta tu santísima virginidad. Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y siempre Virgen y Madre de Dios, y te suplico por aquel mar inmenso de gozo que tuviste viendo al Verbo Eterno hecho carne, y como niño tierno alimentándole con el dulce néctar de tus virginales pechos, donde le viste adorado de todos sus ángeles y humildes pastores por verdadero Dios y Señor. Y tú, Señora, dándole el parabien de su venida al mundo para nuestro remedio, me alcances de su majestad santísima un corazón lleno de gozo y alegría para celebrar su santo nacimiento y cantar con los ángeles gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración Oh Santísimo Esposo de María Santísima, que no hallando posada en la ciudad de Belén, lleno de penas y desconsuelo, saliste a buscar entre los brutos la piedad que los hombres te negaran. Y con altísima resignación eligiste aquel humilde pesebre para refugio de la emperatriz del cielo, donde tuviste el gozo grande de ver al Verbo Eterno hecho carne entre sus brazos y donde le adoraste como a verdadero Dios. Yo te suplico, por los gozos que tuviste en esta noche, mejor diré, día clarísimo en que salió el Sol divino de justicia para alumbrar al mundo y aquel cielo abreviado del virginal vientre de tu Santísima Esposa, me alcances de este divino niño que adorne el establo de mi corazón con la pureza y limpieza de mi conciencia para celebrar su santo nacimiento. Amén. Oración Al niño Dios recién nacido Oh príncipe soberano, Dios inmenso e incomprensible, como lengua e instrumento de todas tus criaturas te doy gracias infinitas por tu venida al mundo con tu misma divina persona para sacarnos del cautiverio de la culpa y liberarnos de la tiranía del demonio, estableciendo la paz entre Dios y los hombres. Yo te doy mil plácemes y enhorabuenas por el amor con que viniste a abrirnos el camino de nuestra verdadera patria y aquellas eternas puertas de la gloria para gozar de la divina esencia. Seas mil veces bienvenido dulcísimo Jesús mío a buscar esta errante oveja para llevarme a los apriscos de las eternas moradas. Seas mil veces venido para pagar aquella deuda infinita que debo para dejarme libre y salir de esta penosa cárcel del mundo para ir a alabarte entre los coros de los ángeles y santos. Yo te suplico que me concedas en aguinaldo aquel fuego de amor que viniste a encender al mundo para que abrasado mi corazón en tus dulcísimas llamas cante mi alma eternamente tu gloria con los santos ángeles en tus eternas moradas. Amén. Jesús, José y María yo os ofrezco por posada el corazón y el alma mía Jesús, José y María yo os ofrezco por posada el corazón y el alma mía Jesús, José y María yo os ofrezco por posada el corazón y el alma mía Jesús, José y María, yo os ofrezco por posada el corazón y el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.